hola qué tal muy pero muy buenas tardes días noches bienvenidos un día más a este canal y que onda chicos bienvenidos nuevamente a las islas no observar en el lobo solitario y amigos y amigas gracias por acompañarme bueno muchachos estamos iniciando aquí estoy en un servidor este iba a entrar un ranking pero no había así que van a presentar un estándar vamos a ponerle aquí este algo de materiales a la base bueno creo que nada quiero mejorar a lo que es piedra porque ya el server de hasta un poquito empezado o sea no lo empecé desde que arrancó sino unas horas después así que sobre todo lo primero que estoy haciendo es mejorar mi base por lo menos a piedrita a ver por dónde salgo muchachos vale hoy pasos hola brother que pasaba salvaje saludos hoy estaba buenísima bueno nuestra primera víctima uy estaba tieso bueno sigo barrileando vale vamos por caminando recolectando spirit para mi mesa hoy gente para mi mesa y nivel 2 por lo menos me dan ese me quiere matar toma vale vale vamos a empezar a practicar muchachos andamos medios desencanchados ahora sí que ya llevamos rato de nuevo jugarlas ahora sí que ni siquiera sé cómo este el juego bien vale buenísima pensaba irme pues dije me mata pero bueno lo bueno que no me mato y ya daba todo tieso igual bueno sigo estoy aquí en nuclear vamos a poner una base así pequeñita nada más para hacer tarjeta y ese rollo sacar algo de gasolina así que vamos a poner esto por acá muy bien colocamos ya el saco y yo creo que nada más voy a mejorar a piedra ni siquiera le voy a poner puerta de hecho le voy a poner pared vaya a ser que me lo quieran raidear porque ahorita venía barrileando y aquí lo guardé así que quiero explorar aquí nuclear a ver nos vamos a acercarnos a ver qué podemos sacar a ver si puedo abrir las cajas vale iba alguien corriendo por la carretera hola amigo vale vale espero que no me haya visto en uy se quedó ahí es que de hecho se oyen disparos entonces posiblemente esté buscando a alguien hola brother ya te cae la masa cuata toma el que se va a correr miren tiene talentos de hecho corre el men es veloz ahora sí que no es este el típico usuario que corre un poquito y cámara de pistola hija de su madre toma buenísima vale vamos por el muchachos este pero bueno y ya le di dos hits trae y revolvers bien se está acercando a la zona de radiación eso es bueno porque me da un poquito más de velocidad ya que cuando yo tengo radiación me sube la versión bien ya lo alcance y te mata broder toma ha muerto hoy se paró en su face maker ven para acá salvajes los que traes también tú lo que quiere esa pistola bueno muchachos ya hace mucho que no vivíamos estas corretizas pero bueno pues vamos a alcanzar este men ya está tocadón ahora sí que esté bueno y nada más con que le meta uno más un hijo de su madre vamos por él no sé si sea él o ella pero yo lo voy corriendo la voy corriendo es para acá yo bueno lo bueno que estamos aquí en esta zona yo corro más rápido vale ahora sí ya casi casi a ver ahora sí ya me hace tu camino en vas a brincar ya sabía y toma buenísima buenísima bueno pues ya lo reventamos aguita viene a cargadito de tarjetillas y todo nada se sabe que si viene dándose el rol chido vale vamos a guardar esto y yo creo que este regreso no esté a checar el tema de tarjetas y eso así que vamos a guardar este luz de aquí en mi base silla vamos a ponerlo a seguro bueno sabari brother se enojó el brother porque lo mate pero es que por desgracia por los talentos hacen que el juego esté todo todo roto porque hay una gran ventaja para los que andan bien bien en talentos y los que no pues la llevan de perder miren ahí va gente y creo que son amigos no tengo ni idea pero bueno yo voy naked así que yo voy a molestar gente a ver si puedo sacar algo así que vamos vale vale son tres están no sé si vayan correteando alguien en sí vale vale no creo que si se está andando y vale eso es bueno eso es bueno podemos meternos al a la pelea de perros que hay aquí vamos a todos contra todos pero bueno aquí no tengo ni idea ni quien sea amigo ni quien sea enemigo pero bueno se trae ballesta este le voy a dar mi mamá hoy su madre algún que le meto otro que no me dé porque luego bajan un buen las ballestas y está más buenísima uy me dio una base uno más y lo mato vale vamos por él si te alcanzo es salvaje eres mío estaba un y se va uno más eres mío hoy hoy no manchiste cómo corre como el demonio no manchen ya vieron si yo tengo talentos de correr y ese como me alcanzó no manchen hoy es que eso sí está rotísimo no 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 ese sí corre que quítate que alcanzó valedor estos dos sean amigos están entre ellos o me quieren dar a mí ni idea pero bueno ya está muerto ese falta uno es y me llevó a todo para que salvaje cual estoy luchando hoy este separó un sopes maker no antes de hay salvaje está muy muerto este también hijo de sumar sus al país maker bueno pues miren ya estoy sacando algo de luz y yo me voy no a ver el otro ya se fue vale vale a ver que mejor dejando aquí está el otro men pero para la basurilla pero bueno este armaduras vienen bien o ahora aquí hay un referido para vámonos muy bien este brother te trae la estaba y está así que vamos a correr ese corre rápido no se hace rato como si vieron como me adelantó yo te dije y guata fan pero bueno este yo sigo corriendo este cemento creo que quiere mañana iba al otro vale que eso amante ya me vienen corriendo varios piensa que yo traigo el súper lutazo de la vida pero no son algunas armaduritas pero la gente no se los voy a dar como es aquí corro en la zona de esta de radiación me da velocidad pero estos salvajes también corren igual que yo vean son rápidos o sea este bien a full pero lo que no sabes que también corro machín así que yo me sigo miren ya no está dando alcance el de allá ya vieron no ese corre muchísimo el vaquero ese no manchen nos dio alcance pero pero machine yo lo traía más lejos miren corre vale ya se fue con ese ya detrás viene otro creo en vale vale yo le sigo hola y ya ya se desvió bueno es que me iría a la travesón pero que me juro ya se van uno viene por mí deja de curarte salvaje no manchen no 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 voy toma me reventó para no te voy a dar nada salvaje vale aquí les hago ventaja y vale vámonos y voy a llegar a atrás de la manche no es que comen como corriendo alcanzó de una vale muchachos aquí siguen yo como se ha salido aquí en misa con mi base así que miren ahí está en esos mensos si esos dos son amigos no miren esto ya me vieron puestos traen armas hola vieja eres malo te voy a dar un cuchillo te mató voy ya no está matando otro mantelos este que matarlo y le quito la mal no me voy a matar no te meto un cuchillo ya son más a ver vamos de regreso muchachos ahí siguen y vamos a ver vamos a brincar mejor y no me haya visto voy a ver si lo puedo espaldear no tengo ni armas vale que eso a ver sale santo cuchillazo te reviento buenísimo y si se salvó no puede ser ahí me armaba muchachos pero bueno no salió a ver si dejó algo ese salvaje ya éste regresé a rapiñar un milice cosillas vale una ballesta algo de componentes vale me parece bien nada despreciable como sea pues yo andaba a ti eso hace rato pues y perdí lo que lo que agarre bueno le que le robamos pero bueno no pasa nada tampoco nada así y que lo trasera la pura cosa cutre pero bueno vamos a guardarlo de acá por el shop aquí en la nieve oigo pasos a ver está dortando así como que exonerando me a ver dónde salgo a ver si logro sacar cajillas o algo así porque el dinero y hijo fallece bien silvestre miren aquí están construyendo bueno atrás de esta clase está alguien yo ando farmeando pero vi movimiento así que vamos a acercarnos si me llega a matar llega a tener arma este pues bueno ya perderé mi metal y mi piedrita que ando juntando a la verdadero porque ni me ha visto vale no ha visto si nos metemos hola hoy si me vi el salvaje o la mera cabezota miren hoy trae maderita piedra buenísima vale esto me va a venir de maravilla para mi base abajo si tiene algo aquí adentro porque tiene esto pero no tiene nada vale buenísima bueno ahí estamos juntando cosas para la base muchachos genial miren aquí hay otro tieso que se está haciendo su base o no sé qué le está haciendo mejoras pues bueno voy a ver si lo logramos sorprender así que vamos a acercarnos de manera sigilosa hola amigo ahí te voy si oyen una corneta es que es el del pan vale así que vamos hola ya te calla la base cuata toma te agarré con el periódico en la mano viene le voy a con el revolver no 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 donde crees que más toma buenísima a ver que trae este amigo igual y trae mucha madera quien sabe madre poquita yo dije que el 3 unos 10.000 de maderita eso me ayuda bien déjale ropa el saco no sé si vaya a abrir igual y me meto pero la cosa es que no tengo ni para romper el gabinete si me llegó a quedar encerrado pierdo el farmeo que traigo así que tampoco será buena idea porque yo traigo pistolita así que qué hacemos el vámonos no voy a perder el tiempo ahorita el tiempo es sagrado así que requiero mejorar mi base y bueno necesito hacer eso muchachos vengo con el objetivo de rapiñar ahora sí que vamos a rapiñar muchachos ahora sí que si mucha gente se está matando ahí en el drop pues este yo rapiñado vale así que bueno todavía está ahí el drop así que voy a esperar ahorita que se arme el salseo chido traigo mi revolver allí en mi mochila segura y de esa manera pues me voy a acercar va así que vamos a ver por acá vale cajita nice muy buenísima buenísima ya tenemos esa imagen vale nice esta la voy a guardar a que tú usarla y bueno vamos con la pistolita a ver qué sacamos entonces nice bueno muchachos ya se lo llevaron estuvo muy flojo el drop pero flojísimo creo que nada más viene unos meses y matar unos tiesos y ya está como dos meses ya miren ahí viene alguien de ahí de nuclear vale ya me vio vamos a darnos unos cuchillazos hola brother uy se mató no más bien traía radiación a ver qué tienes para mí bueno martillito vale este que hacemos a ver me voy a costar tantito miren ahí viene semen a la verdad vale tengo que hacerse que nos demos unos cuchillazos vamos a echarnos un tirito si me ganas te llevas tú en su martillo vale hoy está llevas una y me quitas mis resistencias porque yo voy a trajear hasta llevas otra hay que practicar muchachos y uno más se para cae publicar si te salvaste salvaje vale ya ya estuvo bueno buenísima vale vale salvo ya voy agarrando este práctica nuevamente ojalá y estén las cajas y la tarjeta azul eso me vendría de maravilla bueno hay cajillas pero no se esté la tarjeta nada está la tarjeta bueno vale que eso bueno que unas curas esté aquí bueno estas cajitas son buenas miren para la base que tengo aquí en nuclear para guardar aquí el luz de ver aquí que me sale vale otra cajilla me la llevo mucho cara abajo de una vez del tiri hay disparos allá afuera así que me voy rápido vamos a un barco que acaba de salir después hito de hidro muchachos nada más llega mi base y miren salió este barco por acá y salen dos en report está tranquilo pero aún así yo vengo a ver a ver qué rapiñamos me traje igual mi súper revolver porque la smg todavía no tengo espada para aprendérmelo así que vamos vamos nadando voy a procurar ir así este con la cabecilla y media asomada nada más para poder tomar aire y hay un men que trae un semi rifle ahí se veían los disparos así que nice a ver vamos a ver hoy miren se aventó uno y falta que ya traiga el drop bueno más bien la caja que ya se haya abierto y este men ya se va yo creo que sigue se me hace rarísimo que ya sé que ya se haya aventado entonces yo creo que ya ya lleva la caja yo creo que este men ahí me le estoy acercando este brother hola uy me mata voy a extraer hasta silenciador en su arma pero no me da es malo hola brother bueno hay otro que está disparando en el barco entonces son dos este men no sé si se haya robado el drop o qué pero pues no me dio ni un disparo yo no tengo ni armadura a ver yo voy al barco igual y todavía hay cosas o no tengo ni idea pero bueno pues voy a subir por la parte de atrás del barco ahora sí que me di toda la vuelta para que no me enviará el otro men de la del este semi rifle así que bueno pues yo me voy a acercar quiero ver cómo está aquí el el show digo igual y hay una cajita por ahí miren aquí se ve que mataron al bot ahora sí voy brincando no me fío del otro men donde está pero por ahí andaba con el semi más que no lo veo hola amigo vale yo sigo muy cuidado disparos puede disparar huya y mira y cosillas en el drop si hay algo uy si miren jajaja no se llevaron todo el drop se fueron y dejaron el polvo blanco buenísima bueno pues ya sacamos algo sin querer queriendo por así quería pero bueno ya robamos algo muchachos vale me voy a alejar un poco de una vez me voy a guardar lo que es el polo blanco vayase que me maten y esto es importante como sea ya me ahorro es piden en bueno más bien en conseguirlos y luego no me sale para comprarlo así que mejor lo bueno que ya está y ya nada más junto para aprenderlos aquí genial chicos pues miren algo a nada y bueno amigos este es el primer capítulo de esta serie de lobo solitario hay algo que percibo no sé si sea mi imaginación pero bueno es un server nuevecito y para hacer un server nuevo ahorita en el drop y en el barco noté que había muy pero muy poquitita gente cuando en otras ocasiones cuando yo jugaba bueno un poquito antes siempre había un mundo de gente unos 10 15 20 personas ahí dándose por lo menos pero actualmente solamente han ido de a dos personas y prácticamente lo siento muy tranquilo no sé si sea mi imaginación o qué es lo que esté pasando o en el server que entré justamente y pues bueno me tocó uno tranquilo pero bueno muchachos ahí déjenme los comentarios qué es lo que perciben actualmente con el juego y pues bueno como siempre les digo un saludito y hasta luego chau chau nos vemos en el próximo oficio chau por cierto muchachos muchísimas gracias a todos los que han donado para el poderoso lindro y un abrazo muchísimas gracias